Música Es pa' mi una condena Su primo ha venido a verme Apenas que me camela Ya que vuelvo ya a pedir A que su papá lo quiera Y de esa es la que me gusta a mi Será que las te iré Esa gitana es pa' mi Su padre no me da nada Esa de la tensa negra Papá vuelve a pedir Que si no me da en el fin Me la llevo pa' la calza Esa gitana es pa' mi Su padre no me da nada Esa de la tensa negra Papá vuelve a pedir Que si no me da en el fin Me la llevo pa' la calza Música Papá habla con su mente Vuelve la tuya a pedir Y los viejos ya se enparan A las hojitas no se mojó así. Que nadie, que nadie pueda. Separa nuestro querer. Separa nuestro querer. Separa nuestro querer. Que nadie, que nadie pueda. Separa nuestro querer. Separa nuestro querer. Separa nuestro querer. Esa gitana es pa' mí. Su padre no me deja dar. Esa de la tenza negra pa' ver. Vuelvelas a pedir, que si no me dan el sí, me la llevo de la casa, esa gitana es pa' mi, su padre no me la da, esa de la tensa negra, papá, vuelvelas a pedir, que si no me dan el sí, me la llevo pa' la casa. Esa gitana es pa' mi, yo me la llevo a la casa, esa gitana es pa' mi, yo me la llevo a la casa, esa gitana es pa' mi. Yo me la llevo a la casa, esa gitana es pa' mi, yo me la llevo a la casa, esa gitana es pa' mi, yo me la llevo a la casa. Me la llevo de esta manera, porque buena no han querido.